Tú Tú que me haces tan feliz y mi boca ni te nombran Tú Que despiertas mi pasión, mandas en mi corazón Pero no estás en mi alcoba Tú Que para gozar de mí Tienes que esperar que yo te dé la calle y la hora Y a pesar de todo Sabes que te quiero Que me falta el aire Si no estás aquí Y a pesar de todo Tú no tengas celos Nunca quise nadie Como te amo a ti Tú 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 La que todo me lo da La que vive para mí Tienes que estar en la sombra Tú Que me das juventud Que me haces tan feliz y mi boca ni te nombran Tú Tú Que despiertas mi pasión, mandas en mi corazón Pero no estás en mi alcoba Tú Que para gozar de mí Tienes que esperar que yo te dé la calle y la hora Y a pesar de todo Y a pesar de todo Tú 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 Nunca quise a nadie Como te amo a ti Tú 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 Y a pesar de todo Tú 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 Y a pesar de todo, sabes que te quiero Te la iré si no estás aquí Y a pesar de todo, tú no tengas celos Nunca quise a nadie como te amo a ti